Hola, muy buenas, bienvenidos a los deportes de este viernes, día 2 de enero, eso sí, ya de 2015, que coincide además con el regreso de las competiciones ligueras, al menos para algunos de nuestros equipos, como por ejemplo para el Deportivo Guadalajara, un Depor que cerrará el sábado a las 5 de la tarde en Vallecas frente al filial del Rayo la primera vuelta del campeonato y un Depor que inicia 2015 con la obligación de cambiar la tendencia que le ha hecho descender hasta la séptima posición de la tabla si quiere acabar luchando por el ascenso, el objetivo que se ha marcado en esta campaña. Por eso quiere iniciar el año con tres puntos que necesita. Como decimos los de Salvachúa van séptimos y a día de hoy tienen los play-offs que marca el Athletic de Bilbao B a dos puntos y el liderato que ostenta el Huelva a siete puntos. Para la cita de mañana en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, Salvachúa mantiene la baja de Chema Mato quien pese a que va mejor de su lesión en el talón de Aquiles todavía no está para jugar. El Rayo B por su parte tiene 21 puntos y está cuarto por la cola en puesto de descenso por lo que también necesita los puntos. Como es habitual todos los viernes rueda de prensa del técnico del Depor analizando la actualidad y la última hora del conjunto morado. Lo primero y después de ese trofeo Alcarria que ganaba el Depor al marcha malo este pasado martes contarnos cómo están los suyos y sobre todo Chema Mato. Sí, sí, todo es bien. Hoy hemos entrenado con la plantilla al completo, incluido Chema. Los 21 que nos gustaría entrenar todos los días y la verdad que bien, no nos podemos quejar. ¿Cómo está Mato? ¿Para cuándo un equipo esté el momento posible para entrar en el equipo? Bueno, la semana que viene va a hacer más entrenamientos con el grupo y vamos a ir viendo cómo está. ¿No está en un plazo de... No, 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 no lo pusimos al principio ni ahora que ya queda, entendemos que queda menos, pero no queremos pillarnos los dedos, ¿no? En principio es la semana que viene, igual le veis con el grupo ya incluso la sesión entera del lunes, pero bueno, iremos viendo. Pues esto respecto a su equipo sobre el rival, el Rayo B, partido que va a disputar mañana a domicilio en la Ciudad Deportiva del Conjunto Vallecano, decía también Salvachúa lo siguiente. Pues parecido al Rayo que hemos visto en los últimos años, descendieron a tercera, pero si recordáis en los últimos años con jugadores en la parte de arriba muy rápidos, muy eléctricos, con extremos que desbordan, con un sistema muy definido de 4-3-3 que llevan ya muchos años jugando así y bueno, tiene mucho peligro en ataque, pero también tiene sus carencias en la parte defensiva, ¿no? Como filial que es y como con el sistema con el que juegan. Pues esta es la jornada número 19 con la que se cierra la primera vuelta, primera del año que nos depara los siguientes duelos. Estudelano, Real Unión, Dirúm, Conquenses, Estado, River, Las Palmas, B, Real Sociedad, B, Rayo Vallecano, B, Deportivo, Guadalajara, sábado a las 5 de la tarde, Castilla, Toledo, Socuellamos, Atlético de Madrid, B, L, I, O, A, Getafe, B, Baracaldo, Fuenlabrada, Amorivieta, Tribal Valderas y Athletic de Bilbao, B, Huesca. Respecto a la tabla, Huesca líder en play-off, Real Unión, Dirúm, Baracaldo y Athletic de Bilbao, B, el D por séptimo con 27 puntos, como decimos, a dos de los play-offs y a siete del liderato. Y otro de los equipos que regresa en este nuevo año a la competición es el Club Deportivo Marchamalo. Tras un año 2014 muy bueno, con el retorno a tercero, donde ha coqueteado con los primeros puestos de la tabla durante toda la campaña, los gallardos cierran la primera vuelta, recibiendo el domingo a las cuatro y media de la tarde la Solana a la Almanza, uno de los huesos del grupo, que va tercero clasificado con 37 puntos. Cuatro más que los de la Solana, que a su vez tienen los play-offs a tiro de tres puntos. Por lo tanto, será una buena piedra de toque para saber si los de Juan Alonso pueden aspirar a algo importante en esta campaña, entiéndase, entrar en play-off. Y sobre el año 2014 y cómo van a iniciar 2015 con ese partido de la Almanza, objetivos en el horizonte, charlábamos precisamente durante el trofeo Alcarria con el técnico del Conjunto Gallardo. Una primera vuelta de lujo hemos tenido. Al final se nos ha hecho un poquito larga, pues porque, bueno, tenemos una plantilla corta. Pero bueno, al final seguimos enganchados ahí. El domingo viene Almanza Marcha Malo y, bueno, pues esperamos la victoria para seguir enganchados ahí. Dentro del vestuario seguimos con el mismo discurso, la permanencia, pero bueno, yo creo que conseguir cuatro victorias está lograda. Entonces, bueno, pues ya les he vuelto a retransmitir otro mensaje a los chicos, que es ahora el ir partido a partido y sobre todo, pues eso, que si conseguimos victorias empezando el domingo en casa contra la Almanza, contra un rival en teoría que va a estar ahí disputando los play-offs, pues bueno, pues intentar hacer una segunda vuelta muy parecida a la primera y cuando falten cinco o seis jornadas, pues miraremos la clasificación y a ver a qué podemos optar. Bueno, pues a falta de acabar la primera vuelta con los partidos que se van a disputar este fin de semana. Vamos a recordar también cómo está la tabla en este grupo 18 de tercera división. Una clasificación encabezada por el Madridejos, que es el líder con 39 puntos. Play-off para el club de fútbol. Talavera para el rival del Marcha Malo de este sábado a las cuatro y media en la Solana. El Almanza, tercero con 37 puntos. Cierra zona de privilegio. El Quintanar, cuarto con 36. El Marcha Malo, séptimo con 33 a tres puntitos tan solo de los play-offs. Y continuamos con fútbol porque también regresa la competición liguera en este año recién estrenado, en este año 2015, en la división de honor de juveniles para el Deportivo Guadalajara. Va a ser este sábado a las cuatro de la tarde cuando reciba al Torre de Levante en el Jerónimo de la Morena. Los de José Lu necesitan reactivarse tras un 2014 de contrastes, puesto que fue el año del regreso a la máxima categoría de juveniles, pero el equipo no termina de funcionar y va colista con siete puntos a día de hoy, muy lejos de la salvación. Este sábado frente al conjunto levantino, noveno de la clasificación, intentará cambiar la inencia apoyado por el buen partido que hizo en el trofeo Alcarria, donde se impuso en la categoría de juveniles por 1 a 0 a la Azuqueca. Y sobre este año 2014 y cómo arranca 2015, para su equipo charlamos precisamente con José Lu, técnico del División de Honor de Juveniles del Deportivo Guadalajara. Los chavales están teniendo un año muy complicado, entonces lo importante es que subirles la moral, que se den cuenta que están trabajando bien, que han mejorado muchísimo en estas semanas y que tarde o temprano, trabajando duro, pues los resultados van a empezar a llegar. Ayer les comenté que lo importante es que se acostumbren a ganar, esto son todo dinámicas, entonces si nos acostumbramos a empezar a ganar, pues nos molestará cuando perdamos, no nos acostumbraremos a los empates ni a las derrotas. Los chavales saben que desde que llegamos nosotros que tienen que plantear cada partido como si fuese una final y tenemos la final este sábado, que se olviden de la clasificación, si no conseguimos esta final, de nada nos sirve seguir mirando la clasificación. Entonces, si ganamos este domingo, pues luego que la miren si quieren, pero hasta entonces no nos sirve de nada estar mirando clasificaciones y estar echando números. Y también hay liga este fin de semana en Balocesto, en concreto en la Le Plata, para el Ceba Guadalajara. Los de Javi Juárez cierran la primera vuelta a las 8 de este sábado en el multiusos contra uno de los cocos del grupo, el Cáceres. Y juegan a las 8 porque hay horario unificado, ya que tres equipos se disputan en entrar como segundos en la Copa, entre ellos el propio Cáceres y el Ceba. Y atentos, juegan en el multiusos porque el San José está ocupado con otro evento. Las posibilidades de acabar la primera vuelta a segundos del Ceba son remotas, pero existen. Tienen que ganar de 11 puntos por el Basqueta Verás al Cáceres y además esperar la derrota del Lucentum contra el Pla, el colista del grupo con tan solo un triunfo. El Ceba afrontará el choque, cuarto clasificado, con nueve victorias, mientras su rival Cáceres es tercero con un triunfo más. Así las cosas, jornada emocionante, con la vista puesta en varios pabellones, esta última de la primera vuelta en la Le Plata. Y de lo que vamos a tener por delante este fin de semana, una carrera popular, que ya es toda una tradición y que se disputó este pasado miércoles. Nos estamos refiriendo a la San Silvestre de Azuqueca de Henares. Año tras año, Iván 28, la San Silvestre Alcarreña llega puntual a su cita el día 31 de diciembre. En esta edición, más de 1.200 participantes, desde los chupetines a la categoría absoluta, han corrido para despedir el año. La prueba, que se consolida como una de las más importantes de la provincia, contó con la ayuda inestimable del Club Atletismo Azuqueca, que cumplió el programa y a las 18.30, después de las carreras de chupetines, infantiles, juveniles y cadetes, inició la gran marcha de más de 800 corredores absolutos, que por un circuito urbano trazaron los casi 7.000 metros que le separaban de la meta. El vencedor, con un tiempo de 20 minutos 29 segundos, fue Ricardo Serrano, seguido de Juan Cruz González y de Javier Canadillas, a 20 segundos y 36 segundos respectivamente del ganador. En las chicas, el oro fue para Ana Lozano, con un tiempo de 23 minutos 24 segundos, plata para Enar Fernández y el metal de bronce se lo colgó Inés Espinosa. Gran colorido durante toda la carrera, donde también el disfraz más original se llevó su premio, al igual que el grupo de corredores más numeroso apuntado, en este caso, el de Club Atletismo Villanueva. Mientras entregaban los metales, el concejal de deportes, José Luis Escudero, resaltaba el éxito de la prueba. Hemos vuelto, además, a batir el récord de inscritos en la carrera absoluta, con casi 900 corredores. Hemos tenido gente que nos ha acompañado de Bélgica, de Suiza, en fin, súper satisfechos de la respuesta de la gente. Desde el ayuntamiento, de verdad, queremos agradecer sobre todo a esos más de 1.100 inscritos, como decía. Hemos disfrutado de los chupetines, de todas las categorías de los pequeños. Creo que hemos pasado un gran día, un día muy agradable, y qué mejor manera de decirle adiós al 2014 y darle la bienvenida al 2015. Lo recaudado por las inscripciones y la comida no perecedera, aportada por corredores y amigos, fue donado Cáritas. Se cierra el año y las competiciones deportivas en Azugeca con esta prueba, que solo es seguro, un punto y seguido, al deporte azudense. Pues hasta aquí los deportes de este viernes. Habrá más a partir de la SIS, en la segunda edición de nuestros informativos, con José Luis Arcángel. Y el lunes, nuestro deporte. Eso sí, un poquito más tarde de lo habitual. Llegará el programa justo en cuanto acabe la retransmisión que vamos a hacer para todos ustedes de la cabalgata de Reyes. Suerte para los nuestros este fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!